La información de alto calibre más relevante de esta jornada de sábado, fíjese lo que sucedió al norte de Saltillo durante la madrugada de este día, en el que un alcoholizado conductor protagonizó una volcadura en el que su acompañante fue quien llevó las consecuencias más graves de este percance. Una mujer lesionada fue el saldo de una aparatosa volcadura producto del descuido de un alcoholizado conductor durante la madrugada del sábado en las inmediaciones del boulevard Venustiano Carranza. El incidente se presentó al filo de las dos horas, cuando un hombre que viajaba en compañía de su pareja circulaba en estado etílico rumbo al municipio de Ramos Arispe. Por la altura del cruce con la carretera a Los Valdés, cuando el operador del sedán tomó una pronunciada curva sin reducir su velocidad, acción que lo llevó a estrellarse de lleno contra el muro de contención. La fuerza desmedida del impacto fue tal que el vehículo se leó disparado hacia los carriles centrales, en donde terminó por volcarse provocándole diversas lesiones a la mujer que viajaba en el asiento del copiloto. Testigos que presenciaron el percance notificaron de inmediato a los corpos de seguridad mediante una llamada al sistema de emergencias 911 solicitando apoyo inmediato. Paramédicos de la Cruz Roja trabajaron en conjunto con elementos del cuerpo de bomberos para liberar a la mujer lesionada de entre los restos del armatoste y posteriormente llevarla a un hospital. En tanto, el señalado como responsable logró salir por su propio pie de la sinistrada unidad sin presentar ningún tipo de lesión, por lo que no fue necesario su traslado hacia una instancia médica. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Telezócalo Noticias.